Estos batuqueiros tienen que estar ahí, hay que tener una condición física-mental muy buena. Gracias a todos los que hay en el aire, a grandes voces, y gracias a ustedes por la invitación, por verlos a todos y a cuidarnos, porque también hay que cuidarnos, que hay que vernos también. Muchísimas gracias a todos los batuqueiros por estar aquí. Vamos a tocar un tema más, y después vamos a tocar un poquito más ahí fuera. Ahí es sobre el campo de grabar, ¿vale? ¿Parece vosotros? Vamos a hablar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Machísimas gracias! ¡De verdad! ¡Qué buena onda!